Este fue un trabajo que hicimos, un proyecto que hicimos, una evaluación para planeación nacional y se trabajó conjuntamente con el CNC. No les voy a pasar por acá, simplemente voy a ir a la motivación y contribución de esta política, de este trabajo. Primero que todo, a nivel mundial, 12% de la población vive en viviendas asesinadas, inseguras, construidas con materiales que son inestables y sin acceso a servicios públicos. Otro dato importante a nivel internacional es que las personas en promedio necesitan ahorrar cinco veces su salario, su ingreso anual, para poder comprar una vivienda. Estos son datos de Ayuda en Hábitat del 2020. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, los países en desarrollo han construido diferentes proyectos de vivienda pública para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable que necesita este tipo de vivienda. No obstante, no se conoce o se reconoce relativamente poco sobre los impactos que pueden tener estas intervenciones en el bienestar de mediano y largo plazo de los beneficiarios. Nosotros esperamos contribuir en ese aspecto. Para el caso de Colombia, por ejemplo, el país tiene altos niveles de déficit habitacional. Con el censo del 2005, el dato de déficit habitacional era de 36.1% y a hoy el 31% de las personas sufren de un déficit habitacional. Entonces, incluso este programa estuvo dentro de este lapso de tiempo, pero incluso existe un déficit importante que cubrir el país. Se presentaron dos temas coyunturales en Colombia particulares sobre la población vulnerable en donde se dieron ciertas políticas, como por ejemplo en el 2011 la Corte Constitucional obligó al gobierno a dar subsidios de vivienda para población desplazada y entre el 2010 y el 2011 hubo una ola invernal en donde 1.1 millones de personas quedaron sin vivienda. Entonces, estos dos eventos como que propiciaron un poco el inicio de este programa de 100.000 viviendas que fue muy grande y amplio. Es una intervención gratuita a gran escala y únicamente el gobierno surafricano había hecho una política similar. ¿Cuáles son las ventajas metodológicas de esta intervención para hacer una buena evaluación? Primero que todo, hubo asignación por loterías de las viviendas para algunos beneficiarios y ahorita les voy a explicar exactamente cómo se hizo esto. Y hay una facilidad de esta forma de estimar efectos causales. Y hay una riqueza de información grandísima porque tenemos acceso a muchísimos datos administrativos. Podremos crear un panel con el instrumento de focalización para lograr ver las personas antes y después de haber recibido la vivienda. Y hay una cantidad tanto de datos administrativos como de una encuesta que recolectamos con el CNC para comparar efectos de la intervención en el mediano plazo. ¿Cuál es la contribución que tiene este documento, este paper o este grupo de papers? Porque realmente de aquí salen varios trabajos a la literatura. El primero es que es un impacto de un programa de vivienda sobre el bienestar de los hogares en países en desarrollo. Allí, cito varios de ellos, no tenemos tiempo de ir sobre ellos, pero básicamente la gran diferencia es que muchos de estos estudios se han hecho a nivel local y que muchas de las viviendas que se han construido, se han construido en barrios periféricos o en barrios sin tanta infraestructura urbana o con pocos servicios complementarios. ¿Cuál es la diferencia de este trabajo y de esta intervención? Que hay impactos positivos de orden superior, en los otros se encuentran impactos nulos o negativos y se puede complementar todo este tipo de resultados con un trabajo cualitativo que se hizo alrededor del proyecto. Y una segunda contribución es el papel que tienen los vecindarios sobre el bienestar de las personas. Allí hay también una gran cantidad de literatura, alguna muy reciente, como el paper de Chini Katz. Y básicamente el análisis se concentra en países desarrollados. Entonces, en este caso, teniendo un país en desarrollo, pues puede ser una intervención diferente el generar vecindarios diferentes para impactar el bienestar de las personas que tienen acceso a la nueva vivienda. La relocalización de mejores vecindarios mejora en términos de salud y de percepción de seguridad los resultados de la literatura anterior, pero no se encuentran efectos sobre impactos de mercado laboral. ¿Qué diferencia tiene este trabajo? ¿En qué contribuye este trabajo y la intervención? En que hay evidencia de que esa relocalización genera impactos positivos en condiciones laborales en el mediano plazo para los beneficiarios. Voy súper rápido sobre cuál es el programa de vivienda gratuita que se implementó acá en Colombia. Entonces, se creó a partir de la ley 1537 del 2012 y tiene el propósito de entregar vivienda a población en muy alta vulnerabilidad, que simplemente no tenían acceso al sistema financiero, incluso si pudieron ahorrar no cumplían, no lograban tener suficiente ahorro para poder tener por lo menos vivienda bajo un subsidio parcial. ¿Cuáles son estos tres grupos de beneficiarios? Las víctimas de desplazamiento forzado, personas vinculadas a la red de Unidos, que son personas en pobreza extrema y hogares afectados por desastres naturales. El programa tuvo dos fases, la primera fase fue de más de 100 mil hogares y la segunda fase fue de 17 mil hogares. Este programa se conoce también como el programa de las 100 mil viviendas, muchas veces se oye hablar de él de esta manera. Y a diferencia de otros programas que se han implementado en otros países, estas viviendas cuentan con infraestructura complementaria alrededor. O sea, había vías, había colegios, había hospitales, centros de policía. Entonces, esto, la ubicación es una ubicación, digamos que más privilegiada. Y se diseñó una estrategia de acompañamiento social para que la inserción de las personas en un nuevo contexto no tuviera impactos negativos de esa relocalización. Básicamente, creo que esto puede garantizar el éxito del programa. Estos dos componentes son importantes. Y en términos del proceso de selección, que es lo importante para poder identificar o para poder definir cómo se va a llevar a cabo la asignación de la vivienda. Entonces, hay un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y las alcaldías para asignar los cupos. La alcaldía da el lote y el Ministerio de Vivienda pone el líneo para contratar el proyecto. Hay unos cupos de vivienda para los tres grupos que les mencionaba anteriormente. Y hay un proceso de selección que se hace a través de la elegibilidad que se tiene para estos tres grupos a través de protección social. Esto, básicamente, basado en los puntajes de CISBEN de estos grupos. Y el orden de priorización dentro de estos grupos va a tener tres, cada componente tiene como unas condiciones. Entonces, ahí no van a ver eso, no importa que ven eso. Lo único que quiero que vean es que hay muchas cajitas. Entonces, en cada una de esas cajitas, por ejemplo, el primero es una persona desplazada, que estaba en Red Unidas y que era indemnizada. Ellos son los primeros que entran para tener vivienda. Luego se sigue con la siguiente cajita y, de acuerdo con los criterios de priorización, van llenando cupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la asignación? Cuando los cupos de vivienda son mayores al número de hogares que estaba demandando, simplemente hay una selección directa. Todo el mundo entra dentro del programa. Eso fue para el 62% de los hogares. Eso fue el caso para el 62%. ¿Qué pasa cuando los cupos de vivienda eran menores al número de hogares que estaba aplicando? Dentro de esas cajitas y dentro del número de cupos que hubiera para cada una de las tres poblaciones vulnerables, simplemente que se hacía un sorteo. Cuando se llegaba a ese punto en donde ya la demanda y la oferta se cruzaban, digamos, empezaba a haber un sorteo para la asignación de viviendas. Y eso se dio en el 38% de los casos. Voy a pasar simplemente, lo que quiero que van acá es que las personas, esos son nuevamente los tres grupos, las personas de desastres naturales, casi que todas, el 98% recibieron una asignación directa, o sea que para sus cupos había más oferta que demanda, o igual casi. Los desplazados, 63% versus 36% de asignación por lotería, y las personas de Red Unidas, 31% asignación directa y 68% lotería. Esto se hacía en cada uno de los proyectos de municipios de acuerdo a los cupos que existieran. Entonces, el tener una lotería, el tener una cantidad de población importante en la lotería, nos permite a nosotros hacer una evaluación, una evaluación, que podemos estar seguros de que tenemos una evidencia causal para mostrarles. Y esta es la distribución geográfica de las viviendas o de los proyectos de vivienda en los diferentes lugares del país. Entonces, ahora sí le paso la palabra a Jorge para que dé la sustancia del paper. Muchísimas gracias, Adriana. Muy buenos días a todos. Voy a presentar muy brevemente los datos y la estrategia empírica que utilizamos en este trabajo. Voy a avanzar rápidamente con los datos. Nosotros contamos principalmente con cuatro fuentes de información. La primera de ellas corresponde a los datos administrativos del programa, y pues tiene la información de todos los postulantes al programa de vivienda gratuita, solo que nosotros únicamente nos enfocamos realmente en los participantes del sorteo, de sorteos en fase 1 después de 2014, porque desde 2014 está la focalización que Adriana les acabo de mostrar, y contamos con información de 76.231 hogares. También nosotros contamos con información del CISBEN, específicamente CISBEN 3, CISBEN 4, proveída por Planeación Nacional. Estas partes del CISBEN tienen una información muy rica sobre las condiciones de vida, sobre las condiciones de habitabilidad, las condiciones laborales de los beneficiarios antes para CISBEN 3, y después en CISBEN 4 de implementado el programa. Adicionalmente contamos con información de la Policía Nacional para evaluar un poco el impacto del programa en seguridad. Y también nosotros realizamos una encuesta, gracias a una alianza con el Centro Nacional de Consultoría. Esta encuesta se realizó entre agosto y septiembre de 2020. Fue una encuesta telefónica, pues por las restricciones que impuso la emergencia sanitaria de COVID-19, y se aplicaron 2.563 encuestas en total en 40 municipios. Ahora bien, voy a proseguir. ¿Cuál es la estrategia empírica que nosotros realizamos? Realizamos, iré muy brevemente con respecto a ella. Nosotros aprovechamos que el 38% de los beneficiarios del programa fueron elegidos mediante sorteos de vivienda. Entonces, esto nos permite aprovechar, utilizar una estrategia de un experimento letrero controlado para poder estimar el impacto causal del programa sobre un montón de variables de resultado. Y, pues, lo anterior se traduce en estimar lo que ustedes pueden ver en la ecuación número 1, mediante mínimos grados ordinarios, de manera muy sencilla, muy normal. Y, pues, el coeficiente de interés va a ser el coeficiente beta 1. Bueno, en esta metodología, pues, el supuesto fundamental aquí es que la calidad de la autorización haya sido muy buena. Que no haya diferencias preexistentes entre las personas ganadoras y perdedoras de los sorteos antes de participar en el programa. Y es lo que nosotros validamos empíricamente en esta tabla, disculpenme, en esta tabla que está acá. Ustedes pueden notar que no hay ningún tipo de diferencias en características sociodemográficas, de mercado laboral, acumulación de activos o del hogar. Lo que nos permite suponer que los resultados que les vayamos a mostrar muy brevemente realmente se explican únicamente al programa de vivienda gratuita y no a cualquier otro factor. Entonces, voy a ir rápidamente al resultado, dado que tenemos muy poquito tiempo. En primer lugar, les quería mostrar brevemente resultados, digamos, sobre condiciones de la vivienda y el entorno. Como es de suponer, pues, los beneficiarios del programa de vivienda gratuita vienen viviendas más dignas, ¿no? Tienen mejor calidad de pisos, de paredes, tienen mejor acceso a servicios públicos, realizan mejoramientos de vivienda, en fin. Y, igualmente, son características que nosotros suponemos que están de entrada por la intervención que se realizó. Algo más interesante es lo que puede verse en el panel B, que realmente acá nos observamos que los beneficiarios del programa viven muchísimo más cerca a una variedad enorme de lugares. Viven más cerca del centro de la ciudad, más cerca de la estación de transporte, de la escuela, de los parques, de los bancos, etc. Y esto es en contravía, digamos, de la mayoría de los estudios de vivienda pública, que generalmente construyen viviendas muy alejadas de los centros importantes de empleo, los dejan con muy poco equipamiento urbano, etc. Adicionalmente, bueno, esto no creo que alcance a mostrárselos. Quería enfatizar brevemente en los resultados de mercado laboral del programa. A diferencia de los programas de vivienda en otros países del mundo, en vivienda gratuita vemos efectos positivos en mercado laboral. Efectos positivos y diferenciados por género. Por ejemplo, en las mujeres vemos una mayor participación laboral. Y en los hombres lo que estamos viendo es que aumenta, digamos, cambia el tipo de empleo a los que ellos acceden. Antes, digamos, cambian del sector primario de la economía a sector secundario y terciario. Y pues aumenta los ingresos en esta población. Y pues esto también les permite, muy brevemente, por cuestiones de tiempo, a que cambien su estructura de gastos. Por ejemplo, tienen una mayor probabilidad, digamos, de generar un montón de gastos adicionales, digamos, en alimentación, en educación, en transporte, en fin, en muchos más. Pero su gasto total corriente disminuye. Porque el gasto en arriendo cae, pues, por la cuestión del programa. Y pues todo esto les permite ahorrar mucho más. Claro que, en tanto, digamos, en el margen extensivo como intensivo. Y también les permite acumular mucho más activos, como ustedes pueden ver aquí en esta tabla. Entonces, voy a ir muy brevemente por cuestiones de tiempo. Y pues todos esos impactos positivos de primer orden y de orden superior que les he estado mostrando muy brevemente, pues, explican también que los beneficiarios del programa tengan una menor probabilidad de estar en pobreza multidimensional o ubicarse en los grupos más pobres en SISBEN 4. Y brevemente, como viendo, muy rápidamente por los mecanismos del programa, nosotros evaluamos muchísimas, 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 algunas alternativas de por qué los beneficiarios en este programa, a diferencia de otros países del mundo, tienen, ah, discúlpenme, se corrió acá, tienen mejores condiciones laborales y digamos que eso les haya permitido adquirir mejores activos, ahorrar más y salir de la pobreza. Nosotros descartamos la gran mayoría de las explicaciones que ustedes pueden ver acá pero nosotros nos quedamos con que realmente el éxito del programa es precisamente esas ventajas de las nuevas localizaciones. Eso es lo que, por ejemplo, Adriana hablaba al principio, de que en el programa de vivienda gratuita se garantizó que se construyera alrededor de los proyectos un montón de infraestructura urbana y apoyo también, un sistema de acompañamiento social. Y también, como para ahondar un poco en este mecanismo, lo que nosotros descubrimos es que los beneficiarios del programa de vivienda gratuita viven en lugares con mayor actividad económica, lo que trata de validar mucho más, pues, este mecanismo. Y, por último, pues, esa actividad económica es la que explica realmente gran parte de los resultados del programa en variedad del mercado laboral, como empleo, como tipo de empleo. En ingresos se explica más o menos, todavía sigue siendo una pregunta abierta, pero como que lo que se lleven, creo que se lleven de esta presentación, es que el programa de vivienda gratuita, al mejorar no solo la vivienda de los beneficiarios, sino los entornos, fue lo que garantizó que tuviese impactos positivos en un montón de variables de orden superior, externalidades positivas que en otros programas no existen. Y yo creo que por cuestiones de tiempo, pues, les dejo como esto como reflexión final, pero creo que es todo por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias. Aplausos